Para este 2015, sueño con una ciudad donde nos podamos expresar libremente, donde la creatividad sea la base de todos nuestros procesos. Sueño con una Venezuela próspera, productiva, llena de armonía, de paz, de amor, para que todos seamos los de siempre. El cumplimiento de las metas trazadas y para mi familia, una feliz convivencia. Para el 2015, sueño en compartir en familia como solía hacerlo, sin miedos, sin restricciones. Todas las familias en el país se encuentren unidas. Que haya un encuentro entre vecinos, comunidad y este equipo de gestión que se mantenga, que se refuerce. Para el 2015, sueño tener mucha salud, aprender del pasado, disfrutar el presente, construir un mundo mejor, donde todos los venezolanos tomamos conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo y cumplir todas nuestras metas. El primero que mejore la situación del país, un 100%. Y bueno, que nos traigan mucha prosperidad, dicha, una casa. Que en cada hogar reine la paz, la felicidad, la salud y la armonía. Y que nosotros como padres seamos ejemplos de valores para nuestros hijos. Nuestro país mejore, así como ha estado mejorando la alcaldía de Latillo. Mucha paz, mucha felicidad y salud. Tener una mejor salud y más mejoras para el municipio. Con que se tiendan puentes en todos los sentidos posibles de la expresión y de la palabra. Y que se dejen de quemar los que ya existen. Y que la gente sea feliz aquí. Aquí, con lo que tiene, con lo que tenemos, con lo que somos. Que la gente esté contenta con eso. Y que ya no sea un peso, que no sientan el peso de que deben irse o deben buscar otros horizontes para ser felices. Que todos esos retos y esos aprendizajes podamos convertirnos en obras, en políticas públicas fuertes para todos los oficinos del municipio de Latillo. Y consolidarnos como una de las gestiones jóvenes más referencia dentro del área metropolitana de Caracas. La paz, la tolerancia, el respeto entre todos. El sueño para 2015 es que como servidores públicos sigamos cumpliendo todos y cada uno de los sueños de los latillanos. Para poder así seguir siendo ejemplos para Miranda y para nuestro país. Mi sueño para estas navidades es que podamos disfrutar tranquilos, en paz, en armonía. Con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos y nuestros vecinos. Y que además, que Latillo sea el mejor municipio para celebrar la navidad y recibir el año 2015. ¡Gracias!